¿Qué tal Mariana? Buen día. Sí, exactamente. Estamos con el doctor que muy gentilmente accedió a darnos una nota. Al aire libre, por supuesto, por más seguridad. Doctor, ya lo dejo con Mariana, pero quiero preguntarle, desde su conocimiento, ¿hay preocupación? ¿Hay que preocuparse u ocuparse? Hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que preocuparse porque el número de casos aumentó en forma espectacular. Es casi una curva empinada tipo aguja. Y en segundo lugar, porque el 50% de los casos se está dando entre 20 y 40 años. O sea, son adultos jóvenes. Diríamos que también está aumentando las camas de internación por los adultos jóvenes. Quiere decir que esta es una enfermedad que está tomando ya todas las edades, no solamente el adulto mayor. Y por lo tanto hay que tratar de evitar los contagios. Yo coincido con la ministra que estos casos que estamos viendo ahora es Semana Santa, pero a su vez hay un efecto dominó porque estos individuos que están ahora enfermos, estos pacientes, han contagiado a otros. Es decir, que esta curva de casos va a seguir sosteniéndose a través del tiempo, por lo menos dos semanas más, ¿no? Doctor, ¿a qué cree usted que se debe que haya subido tan exponencialmente el número de casos? Esta segunda ola. ¿Son las nuevas cepas? Las nuevas cepas pueden tener algún efecto. Ahora vamos a hablar de ello. Pero en primer lugar, yo creo que el mayor problema está dado porque la gente se autoflexibilizó en este aspecto y consideró que ya estaba prácticamente inmunizada. Ya sea porque los adultos recibieron vacunas o porque las vacunas van a llegar. Y en realidad, la vacuna viene lento. ¿Cuánto están impactando las cepas? Bueno, en el nuevo informe del CONICET, en el Proyecto País, dicen que están... El 19% de las cepas que están circulando son de la cepa tipo británica. Y el 8% son de la cepa Manao, que son dos cepas de alta transmisibilidad. Quiere decir que es posible que, diríamos, si bien la circulación no es muy amplia, ya tener 18% más 5% es un número bastante alto y empezar a estar preocupado también por la circulación de las cepas de alta transmisibilidad. Y doctor, ¿estas cepas están en determinados lugares o ya están indiscriminadamente por todos lados? Porque también se está hablando de restricciones más fuertes en algunos municipios. Bueno, no están distribuidas en forma masiva en la Argentina, pero sí hay municipios que tienen más que otros. Estas cepas se han encontrado en el AMBA, se han encontrado en Olavarría, etcétera, etcétera. Y creo que en este aspecto hay que estar atento. También se ha encontrado en Córdoba, ¿no? Se ha encontrado en algunas zonas de Santa Fe. Sí, pero usted sabe que este es un tema siempre de tiempo, ¿no? El riesgo de que estas cepas avancen está presente. Generalmente estas cepas dejan de avanzar cuando usted tiene vacunada a la población. Y todavía Argentina no tiene vacunada a la población en esos aspectos, ¿no? Y esta cepa... Anoche escuchaba al Ministro del Interior, Guadalupe, que hablaba justamente de cuidarnos porque podía aparecer una nueva cepa, la cepa de Buenos Aires. ¿Podemos nosotros también generar una nueva mutación? ¿A qué se debe eso? Mire, estos virus van... Es porque estos virus van mutando, tienen una mutación importante. No es que mutan cada seis meses, sino van mutando rápidamente. Hay mutaciones que no tienen importancia, pero hay algunas mutaciones que sí. Con lo cual la chance que de repente mute una cepa que está circulando en Buenos Aires y empiece a circular con una mutación propia, yo no la descarto, ¿no? Puede suceder. Ahora, doctor, escuchándolo y sabiendo la situación, lo grave que está, ¿usted cree que se vienen las restricciones más fuertes, no? ¿El aislamiento total sería el mejor consejo para este momento? Mire, yo vengo hablando ya hace tiempo que las cuarentenas tienen que ser muy restrictivas, focalizadas y de corto tiempo. No más de 10 a 15 días. Algunos hablan hasta 21, yo prefiero hablar de 15 días. Pero tienen que ser focalizadas. Usted no puede hacer hoy una cuarentena total país o una cuarentena por periodo prolongado en todo el país. Sino tiene que ser jurisdiccionalmente donde el virus está circulando con mayor intensidad y donde usted ve que la población necesita resguardarse nuevamente. Pero junto con esto, tenemos que aumentar los testeos. Porque las cuarentenas son muy útiles cuando usted aumenta mucho el testeo y el reastreo. Por lo tanto, nosotros tenemos que subir en forma intensa la cantidad de testeo. Si no, lo que hace usted es resguardar la cepa para que cuando el individuo vuelva a caminar, vuelva a circular el virus. En cambio, si usted detecta y aísla, gana mucho más tiempo en este sentido y es mucho más eficaz la medida. ¿Y qué pasa con la vacunación? Lo escuché hablar en otras ocasiones, en otras entrevistas acerca de este tema. ¿Vamos lento? ¿Por qué vamos lento? ¿Vamos a poder mejorar? Yo creo que por un lado vamos lento porque no estamos llegando a la vacuna como queremos. Y en segundo lugar, porque entre la vacuna distribuida y las vacunas aplicadas, hay una diferencia que es alrededor de un 30% y eso hace que la vacunación al final se enlentece. Tendríamos que apurarla, pero también tenemos que aumentar la llegada de vacunas, ¿no? Sí, que no se sabe cuándo va a ser, ¿no? ¿Qué dijo la Ministra de Salud con respecto a eso? Doctor, ¿sabe que en realidad hay como muchas dudas respecto de esto, de cuándo van a llegar vacunas? Nosotros preguntamos hoy a autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dicen que tenemos vacunas hasta el viernes. Provincia de Buenos Aires, hasta el martes. En esta zona, cuando usted, doctor, habla de autoflexibilización por parte de la gente, es cierto, la gente debe mejorar un poco y debemos todos cuidarnos más. Ahora, del Estado también, me parece. Esto que usted dice, testeos, estamos en promedio, ayer hubo creo que cerca de 90.000, que no es poco, pero se necesitan duplicar o triplicar. Y además la vacuna que está llegando y muy poco, eso no depende de la gente. Usted está cerca de las autoridades sanitarias y del Gobierno. ¿Qué es lo que dicen frente a estos datos? Bueno, nosotros en la última reunión no hemos discutido sobre vacunas, sinceramente, pero es evidente que la producción de la vacuna Sputnik no es tan rápida como pensamos y Sinopharm, que la otra vacuna, tiene bastante demanda, inclusive una demanda que va a ser la demanda china, propiamente dicho. Y en tercer lugar, AstraZeneca, creo que a fin de mes, primero día de mayo, va a empezar a llegar en forma importante la vacuna que se produjeron en el país y se envasaron en México y Estados Unidos. Así que una vez que empiece el grupo de AstraZeneca a producir a través del laboratorio MAPSci en forma intensa, creo que va a mejorar. Pero vamos a tener un cuello de botella no fácil de acá a fin de mes. Exacto, que son las semanas que... Exactamente. A mí me gustaría, para cerrar esta pequeña charla, doctor, que usted le diga algo a la gente que nos está mirando, ¿no? Porque la gente está con miedo, lo escucha usted, que es un especialista. Es momento de cuidarnos de verdad, de no relajarnos, ¿no? Yo creo que hay tres cuidados que creo que hay que... Cuatro cuidados que hay que rescatarlo. El uso de barbijo disminuye muy importante el contagio. Lo que pasa es que en las reuniones, inclusive familiares, uno se relaja, deja de usar el barbijo y además rompe el distanciamiento social de dos metros para estar juntos, abrazarse y demás. Tercero es el lavado frecuente de manos con alcohol gel, ¿no? Y cuarto, tratar de evitar las reuniones. Yo creo que esto es un dato muy, muy importante. Por estas semanas, hacer el esfuerzo entre todos, ¿no? Por estas, yo diría hasta las próximas dos semanas, como mínimo, ¿no? Muy bien. Creo que en esto es importante. Y por otro lado, creo que se están haciendo unas medidas buenas, ¿no? Hoy vi los... recorrí un poco los ómnibus, los colectivos, por decir así. Las ventanillas abiertas. Las ventanillas están abiertas, la gente está tomando distancia de los asientos, así que eso me parece bien. Tomando conciencia entre todos y haciendo... Si nos ayudamos... Ahí está. Si nos ayudamos entre todos, nos vamos a ayudar a nosotros mismos.